Tenemos el privilegio de estar juntos leyendo la Palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, es en el Libro de Jueces, y en esta oportunidad será el capítulo 17, donde vamos a leer las imágenes y el sacerdote de Micaía. Capítulo 17 del Libro de Jueces, versículo primero. Dice así la Palabra de Dios. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, Los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, y de los cuales me hablaste, y aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talia y una de fundición, ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre doscientos ciclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talia y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote.